Ahí está Cristóbal, mirándose la casita. Estará preguntándose cómo estoy. ¿Pero por qué se preocupa tanto? Ay, me hace pensar cosas. ¿Estará bien? ¿Sí la llamo? ¿Cómo lo vas a llamar? Pero lo puedo llamar, ¿no? Pero a pronto le gusta. Remo, ¿qué pasa? Ya, pero cuéntame, ¿cómo acabó tu cita con la enfermerita? No estoy para esas bromas ahorita. Ay, está sensible, la Cristóbal Pitillo Montalbán, mi muito. Idiota. Creo que es momento de hablar con Jordi. Vamos. Cristóbal, eres parte del comité de recepción. Hola, Dalia, ¿cómo estás? No, justo me estaba yendo, tengo unas fotos que hacer, ¿sí? ¿Aquí? ¿Cómo puedo ser tan opa? Es obvio que le gusta la modelo. Y yo pensando tonterías. Una pestaña. Muchas gracias, nos vemos, ¿sí? Bye. Aquí estoy, señora Francesca, ¿para qué me cito? Gracias por venir, Charo. El otro día te vi conversando muy animadamente en la puerta de tu casa con Coqui Reyes. ¿Te has amistado con él? Ah, nos vio. Sí. Bueno, sí, sí, hace poco nos amistamos y hemos vuelto. Ese hombre no te conviene, Charo. Te lo he dicho muchas veces y tú nunca me has querido escuchar. Señora Francesca, me va a disculpar, pero estoy bastante ocupada. Tengo cosas que hacer. Una pregunta más. ¿Cómo se perdona un mentiroso? ¿Cómo se perdona un traidor? Con permiso. Se lo tenía que decir y se lo dije. ¿Qué? Ay, Jolie, cálmate. No te puedes poner así cada vez que lo ves. Él solamente te ve como una amiga. Entiéndelo, de una vez. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Vas a tomar fotito cerca? Eh, no. ¿Entonces? No puedo dormir toda la noche. ¿Y quieres ver a un doctor por eso? No, Jolie. No pude dormir toda la noche porque me estuve pensando en todo lo que pasó con Alesia y... Jolie, no quería dejar que pase más tiempo sin decirte que... Yo también tengo que decirte algo. Todo ese tiempo distanciados me hizo pensar y reflexionar. Y me di cuenta que estuve confundida. Nunca estuve enamorada de ti. ¿Qué? Supongo que no vienes a felicitarme. Supone bien. Bueno, lo que sea que quieras decirme es que sea rápido porque estoy ocupada. ¿Estás ocupada? Ah, me había olvidado que estaba frente a la ganadora del premio Chibolín. Ganamos una estrella Chibilín. Chibolín, Chibilín, como sea que se diga, tú no tienes derecho a tratar a Jolie como lo hiciste. Yo me siento muy mal por eso. ¿Te sientes mal? ¿De verdad? ¿Por qué no parece? Me voy a disculpar con ella. ¿Por qué no lo has hecho todavía? ¿Ah? Yo no soy tonto. Ah, perdón, perdón. Sí, claro. La señorita importante no tiene tiempo para nada ni nadie, ¿no? Qué loco cómo un premio puede cambiar a la gente. El premio no tiene nada que ver con eso, Jimmy. No, entonces... ¿Qué pasó? Yo pensaba que Jolie era tu amiga. Sí, yo creí que Jolie era mi amiga. ¿Cómo puedes decir eso? Porque hay cosas que una amiga no hace. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan mal lo puede haber hecho Jolie? Y si es que hay es un pan de Dios. Es porque ella me presentó a Dolores. Bueno, era una reunión privada, ¿sí? ¿Y tú descargaste toda tu rabia injustificadamente con la persona que no se lo merecía? ¿Qué pasó, Alicia? ¿Salió la verdadera pituca? ¿La verdadera Alicia Montalbán? ¿Acaso tú solamente puedes tener una reunión con ella como empleada? Sabes que yo no soy así, Jimmy. La verdad es que no. No sé cómo eres. Bueno, la cosa es que ya no somos amigas, ¿sí? ¿Y lo humillaste? Lo humillaste por puro capricho. Tú decidiste darme la espalda. Tú decidiste no creerme. Tú destruiste todo lo que teníamos. Y ahora no puedes soportar que yo sea feliz con alguien más, ¿no? ¿Era feliz? ¿Mucho? Muchísimo. No sabes lo feliz que soy con Dolores. Perfecto. Te felicito. Qué bien, ¿eh? Porque los dos son tal para cual poca cosa. Ahora soy poca cosa. Y hace un tiempo tú me amabas, ¿no? Con locura. Con pasión. Bueno, mis errores prefiero dejarlos en el pasado. ¿Fuió un error? Sí. Un gran error. No sé cómo pude perder mi tiempo contigo. Tenías razón. Somos de mundos distintos. Completamente distintos. Bueno, si eso es todo lo que tenías que decirme, te invito a retirarte. Porque tengo cosas más importantes que hacer. No, no te preocupes que yo tampoco tengo tiempo que perder. Perfecto. Entonces ando en tu motita a buscar a tu enfermerita. Adiós, Alexia. Y ojalá que algún día te des cuenta de que no estás haciendo lo correcto. Porque no es así. Qué pena. Qué pena en lo que te has convertido. Julie no se merecía que la trates así. ¿Qué? No sé cómo pude perder mi tiempo con él. El auto no está. Francesca ha salido con el mayordomo octogenario. Es mi oportunidad para obtener información sobre el psicólogo argentino ese. Y yo sé quién me la va a dar. Sí, buenas. Claudio, hola. Soy yo, Diego Montalbán. Señor Diego, ¿de qué lo puedo ayudar? Necesito conversar contigo sobre un tema privado. En este momento me encuentro ocupadito. Ay, qué pena, porque justo había preparado una deliciosa crema volteada. Adelante, pase. Última vez que le dirijo la palabra a esa pituca torrante. ¿Qué se ha creído? ¡Oh, oh, no es contra! Ahora sí, Jimmy se murió para mí. Venía al restaurante a reclamarme porque no invité a su primo a mi parrillada. ¡Qué cólera me ha decidido al lado! ¿Qué cree que porque se ha ganado un premisito puede maltratar a la gente y pasar por encima de todo? ¡Está loca! Menos mal que me di cuenta del error que estaba cometiendo al estar con él. Sí. Que me termine fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Que se quede con su enfermerita. Ojalá que se dé cuenta de su error. Antes de que se quede sin amigos. O sola. Es más, ya no voy a perder mi tiempo pensando en ella. Prefiero estar sola que mal acompañada. Se acabó, Valencia, para mí. Y para siempre. Voy a dedicarme a las bodegas de mi abuelo que es lo más importante ahorita. Solo debo tener. Un poquito de paciencia para encontrar a un hombre que está a mi altura. Vayan a ver miles por ahí. ¿Me dices que es argentino? Sí, argentino. Rosarino, cordobés, porteño. Ay, yo no sé distinguir acentos, don Diego. Solo sé que le dice... ¡Y, Francesca, decime! ¿Otra vez hablaste con ese boludo? ¿Me dijo boludo? Y sí. Pero qué poco profesional ese tipejo que se habrá creído. ¿Cómo se llama? Doctor Tinelli. Tinelli. Y sí, Tinelli. Es un apellido muy común en Argentina. Va a ser difícil ubicarlo con tan poca información. ¿A qué hora se conecta Francesca para su terapia? Como a las tres de la tarde después de almuerzo. Entonces hoy voy a averiguar un poco más sobre ese tipejo. ¿Y cómo piensa hacerlo, señor Diego? Ocultó durante la terapia. Pero eso no puede ser porque la señora Francesca tomó la terapia desde la tranquilidad de su alcoba. Gracias, Claudio, por esa información tan detallada y por permitirme estar ahí en ese momento. Ah, no, señor Montalbán. Si yo le permití ingresar a esta casa fue solamente para dar la información, no lo que usted me está proponiendo. Yo no puedo traicionar a la señora Francesca. ¿Y por 500 soles lo harías? Ay, es que yo no sé por qué seré tan golosito y tan interesadito. Ay, 500 soles. Ay, le salió muy rica, cremosa.